¿Qué es la flora intestinal? Es una situación de disconforto. Y ese hinchazón es más una alteración de la flora intestinal o de la capacidad digestiva de esa persona que de cualquier otra cosa. Y doctor, ¿se debe preocupar o no? Porque dice que me preocupa esto. ¿Se debe preocupar o tiene que ir a un nutricionista? No le va a pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que la incomodidad, la molestia en sí, pero físicamente en sí no va a tener ningún problema. Tiene que arreglar su flora intestinal, tiene que arreglar su dieta y tiene que ver si tiene alguna otra causa que le esté generando eso. Desde una presencia de una bacteria como puede ser el helicobacter o que pueda haber una disfunción de la vesícula, cualquier cosa de esas puede ser.